Una charla o conversatorio organizó el Poder Judicial junto a la ilustre Municipalidad de Pozolmonte, destinado a que los funcionarios municipales y público en general se acercaran para conocer los alcances y la forma de aplicación de la Ley 20.000 que trata, discute y da las directrices sobre el uso y el abuso de drogas y estupefacientes y también establece las faltas, errores y los quibres a la ley en este tema tan sensible para la ciudadanía como son las drogas. Se buscó informar y dar a conocer la ley y su espíritu y cómo debe aplicarse, por ejemplo, definir qué son las drogas. En Chile, las drogas son todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el organismo, alteran física y psíquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la necesidad de seguir consumiéndolas. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización es ilegal, como el LSD, sustancias legales de consumo habitual, como el alcohol o el tabaco y fármacos de prescripción médica, transquilizantes, por ejemplo, que pueden ser objeto de un uso abusivo. Esta definición figura en el decreto número 867 del Ministerio del Interior, publicado el 19 de febrero de 2008, que establece el reglamento de la ley número 20.000, ley de drogas. La verdad que este es un seminario que se organizó porque todas las instituciones querían saber primero cómo era la ley de drogas, la ley 20.000. Nosotros como tribunal lo que queríamos era entregar esa información, que nos afecta a nosotros como funcionarios públicos y también en general a la sociedad. Entonces la idea nuestra era entregar la información de la ley y luego ellos se entusiasmaron enseñándonos cuál era la labor que desarrollaban cada uno de ellos. Por eso es que está carabineros, gendarmería, policía, investigaciones, aduanas y nosotros como tribunal colaboramos en esto de hacer el marco teórico y casos muy puntuales porque ellos después explican cuáles son las condiciones en que trabajan. Entonces la idea era que toda la comunidad o la mayor parte de las personas sepan lo que nosotros hacemos y la verdad es que la recepción ha sido excelente. Nosotros agradecemos a la municipalidad su disposición en ellos organizar el seminario e invitarnos a participar porque consideramos que este tema es esencial en nuestra región, considerando la gran cantidad de drogas que ingresa a nuestra región. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Senda es la entidad del gobierno que está a cargo de las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol y así como del tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. Fue una iniciativa de la propia magistrado que se comunicó directamente con la unidad jurídica y al conocer al alcalde que tenía esta oportunidad de realizar esta charla inmediatamente nos apoyó con todo y se prestaron todo lo necesario para llevar a cabo esta charla. Que me parece súper bien que se realice porque no es la primera charla, ya habíamos tenido otra de derechos de protección al menor y fue bastante buena. Se agradece también la asistencia que es bastante buena también y esperamos también como municipalidad seguir haciendo muchas más charlas. Por ende, la ley sanciona a los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. También se sanciona a quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las sustancias o drogas ilegales. Bueno, primero que todo, felicitar a la región del Tamarugal por lo que están haciendo. Nosotros somos convencidos de que cuando las instituciones dan a conocer lo que están haciendo, nuestra sociedad se empodera de mucho más al respecto. Efectivamente se trata de un seminario de drogas donde está participando mi institución, la PDI, Carabineros de Chile, Aduana, el sector del municipio también, Gobernación, y eso habla muy bien, habla de que se está trabajando con corresponsabilidad. Se está trabajando bajo la tónica de esto, de que lo interagencial es sumamente importante. Cuando hay que referirse al concepto de la problemática de droga, y lo hacen cinco instituciones juntas, habla bastante bien por parte de nuestra ciudadanía. Así que desde ya solamente felicitar a ustedes también, porque están, entiendo, cubriendo este seminario. Felicitar al alcalde también de acá por esta iniciativa. Es de esperar que se siga repitiendo. Nosotros estamos muy convencidos de que estas cosas tienen que por lo menos darse en ventanas de tiempo seguida. La gente interiorizarse, lo que están haciendo las policías, lo que está haciendo el tribunal también, derechamente, el Ministerio Público. Así que desde ya insisto, agradecer a ustedes por la invitación de tener a nuestra institución hoy día dando un aporte a lo que es esta problemática del flagelo de la droga. Se entenderá que cometen el delito de tráfico de drogas, son los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración. El tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que usualmente porta un traficante en la calle o algún recinto público para venta, inmediata a los consumidores. Si una persona planta, cultiva o cosecha sin autorización plantas del género cannabis, se arriesga apenas de multa entre 40 y 400 UTM y presidio de 3 años y un día a 10 años, salvo que demuestre que esa planta es para consumo personal y próximo en el tiempo. En tal caso, se aplicarán las mismas sanciones que por consumo en la vía pública, a menos que se demuestre que la tenencia de la planta obedece a un tratamiento médico. Según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del responsable, la pena podrá rebajarse en un grado.